Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y vamos a leer la siguiente noticia. Atención. Dice, el juez Peinado investiga la filtración del informe de la UCO sobre Begoña Gómez a el país por revelación de secretos. Atención, que el Manos Limpias pedía directamente al juez Peinado que hubiera una causa, una pieza diferente. Además, pedía que hubiera un contrainforme, pedía la expulsión del fiscal del caso, atención, la expulsión del fiscal del caso. Y además, pedía que hubiera una auditoría del informe preliminar de la UCO. Señor Venegas, estamos hablando de que el informe de la UCO lo sabía el juez, lo sabía el fiscal y lo sabía el interior. O sea, son muy pocos los sospechosos. Estamos ante un delito de revelación de secretos. Hasta ese punto, está presuntamente Sánchez actuando, intentando confundir a la opinión pública, confundir al juez. El juez ha denunciado al fiscal, que continuamente está atendiendo visitas para interrumpirle en el caso. Claro, es que ahora se entiende de que no quiera irse de Moncloa. Porque, claro, si Begoña Gómez cae, Begoña Gómez no podría haber hecho tráfico de influencias sin la colaboración necesaria del macho alfa, del más chulo de todo el planeta, el señor Sánchez. Bueno, estamos ante un escándalo que se suma a la lista de escándalos interminables. Porque voy a decir una cosa, es decir, ¿qué podemos esperar de un personaje, de un presidente que ha hecho eso y mucho más con la ley de amnistía? Y que está dispuesto a hacer eso y mucho más con la ley de amnistía. Que ha señalado directamente él y su gobierno al poder judicial, una y otra vez intentando amedrentar a los jueces. Pedro Sánchez, que ha hecho campañas de desprestigio, digamos, de ese poder que debería estar supuestamente separado o por lo menos merecer por parte del Ejecutivo el respeto que en democracia tiene que existir entre ambos poderes, entre los poderes distintos. Pedro Sánchez es capaz de cualquier cosa. Pedro Sánchez quiere que la Fiscalía obedezca. Y sobre todo después, ni más ni menos, cuando está su mujer en esa circunstancia. Me llama también la atención una cosa, que mientras el país filtraba, mal además, mal, mal, porque decía que la UCO no encontraba indicios para acusar o no sé qué. Además en un lenguaje que no corresponde tampoco a la Guardia Civil, porque la Guardia Civil solamente investiga. Quien tiene que proponer si es culpable, si hay indicios, es el que instruye, el juez. Entonces, pero ya estaban mintiendo sobre ese informe que habían filtrado cuando Pedro Sánchez sabía que su mujer estaba imputada ya. No lo sabían los demás. Pero estaba haciendo todo eso de forma combinada. Es decir, lo que hace Pedro Sánchez es algo que creo que hemos vivido muchas cosas en España y momentos verdaderamente difíciles. Pero desde el punto de vista de lo que ha pasado por la Moncloa, ya Zapatero y pasó en su día Felipe de González, lo que ha conseguido Pedro Sánchez es algo sobrenatural. Y si con esto y con todo lo que lleva haciendo, porque ahora ya se suma a su gran logro, no solo la corrupción política, que es lo de la ley de la amnistía, que es la mayor corrupción de todas, de todas, con diferencia. Si después de eso viene además la corrupción que parece que viene desde el punto de vista de lo material, del pringue, de lo más lacayo que hay. Si viene también y se mezclan las dos cosas, estamos ante un personaje que no tiene parangón. Como tú lo acabas de decir, no tiene parangón. Alguno, pero fijaos, la filtración del informe de la UCO se produce en un día totalmente clave para Pedro Sánchez. Se produce en un día clave porque él había dicho que iba a ir a hablar al Congreso de los Diputados sobre su señora, sobre Palestina y sobre otra cosa más. No recuerdo cuál era, eran tres cosas. Entonces, claro, sale de lo país y publica y se lo pone en bandeja. Le pone en bandeja que la UCO no encuentra... La llena el camino. Efectivamente, no encuentra problema alguno en la investigación que se está cometiendo contra su señora. ¿Qué pasa? Que como esto sale el día antes, pues claro, los tabloides, no los pseudo-tabloides, porque como pseudo-tabloides, tiene ya info.es o como se llame, esa cosa que hace Maraña. Claro, es que es verdad, es que es verdad. Pero no le va mal, ¿eh? No, no, claro, ¿cómo le va a ir mal? Va muy bien, ¿eh? Es uno de los VIP en televisión española. 20.000 euros. 20.000 euros. Que se sepa. Que aquí hay que empezar a pensar mal. Entonces, y digo esa cosa que hace porque, bueno, ellos pidieron disculpas a la señora de Feijó cuando metieron la pata, ¿no? Cuando la acusaron, pero porque el gobierno nunca ha pedido permiso, ¿no? No, Sánchez lo hizo en sede parlamentaria y nunca se ha disculpado. Es que es un personaje. Entonces, claro, buscan allanarle el camino, pero claro, la prensa libre, la que habla, la que trabaja, la que no percibe monumentos del sanchismo ni del socialismo, pues hace su trabajo y empiezan a leerse la información que hace determinado periodista del país, muy vinculado con el Partido Socialista, con Moncloa, muy así, muy pop. No me lo puedo creer del país y vinculado con Moncloa. Bueno, sí, pero ¿sabes tú que los hay más vinculados y los hay menos vinculados? Y en donde tú escribes ahora hay algún desdirector del país que está firmando columna, algún expresidente del país que está firmando columna y que los han excomulgado. Por eso están ahí. Claro, por eso están ahí. Es que nosotros somos gente compasiva. Entonces hacen bien su trabajo y empiezan a poner de manifiesto de que lo que ha copiado el país del informe de la UCO es lo que realmente le ha interesado al señor Sánchez para llenar el camino al día siguiente, que no le sirvió absolutamente de nada, porque hizo lo mismo. Y es lógico, a ver, yo no voy a defender a Pedro Sánchez, pero es lógico que hiciera lo que hizo, porque él lo que estaba contribuyendo era a la defensa de su señora, porque cualquier cosa que él pueda decir sobre su mujer la puede perjudicar en el desarrollo del propio juicio. De verdad que lo más, yo creo que abominable, lo más repugnante, ya no es que solo se les filtrara el informe, que a saber quién ha filtrado el informe de la UCO porque nadie lo tenía al diario El País, ya no es que filtrara el informe, sino que es que encima lo filtra mintiendo y diciendo mentiras, diciendo que la UCO afirma o no ha podido comprobar que haya vinculación entre Begoña Gómez y Globalia. Y hoy, todos los que conocemos en sumario, hemos visto fotos, pruebas, documentos que vinculan a Begoña Gómez con Globalia. Es que es constantemente la máquina del fango del gobierno, las mentiras, los bulos, la hipocresía, las fake news, todo lo que cuentan es mentira. Y ahora viene Pedro Sánchez, regresa las vestiduras porque dice que hay pseudomedios, cuando él tiene a su diario de cabecera mintiendo descaradamente, cuando los demás que tenemos acceso a las pruebas y a los datos, hemos visto como Begoña Gómez está fuertemente además vinculada a la UCO. Yo es que de verdad no sé hasta qué punto vamos a llegar, porque ya parece ser que el país sale en defensa de Pedro Sánchez, el día antes de que Pedro Sánchez dé explicaciones, a contar una mentira y a decir que Begoña Gómez tiene que ver con la UCO. Y ayer lo hace el español. Claro, hoy recibimos los periodistas que sí nos dedicamos al periodismo en informe real y vemos que sí, que claro que está vinculada. En fin, yo creo que ya no le toman el pelo a nadie, veremos lo que dice mañana el gobierno, pero son capaces de salirte como ha salido Pachillo y a decir que la presidenta de Golla Gómez o a decir que es mentira. Es una institución de España. El otro día cuando Milley dijo lo que dijo en el congreso de Vox, dijo que Begoña Gómez era la democracia española, era una institución de la democracia española. Bueno, que eran Begoña de España. Ah, sí, claro. Hay que vestirla de folclórica o algo así. Aquí si era así, ella Begoña de España. Mejor Begoña de la sauna... De la moña. Yo que sé, no sé cómo se llamaban. No sé cómo se llamaban.